Nuevo destino, nuevo decorado y nuevo recorrido en este Dakar 2009 que nos presenta el director deportivo de la prueba, David Castera. La primera semana el terreno de la Patagonia presentará muchas pistas rápidas, aunque bastante técnicas y muy sinuosas en las que el pilotaje será difícil. Hay pocos tramos fuera de pista a los 3 o 4 primeros días. Eso comenzará después con la llegada de los terrenos arenosos a lo largo de toda la subida de la cordillera. Vamos a correr junto a la cordillera de los Andes hasta Mendoza. Luego atravesaremos la cordillera en Mendoza en uno de los primeros momentos fuertes de la prueba. Subiremos a 3.000 metros de altitud, lo que será nuevo para muchos. La especial será a poca altura, con mucha arena, y luego llegaremos al mar, al Pacífico. Subiremos hacia el norte, entre el Pacífico y la cordillera, iremos una vez a las faldas de la cordillera, otra vez a las orillas del Pacífico, hasta la subida a Copiapó, donde vendrá el plato fuerte de este Dakar, las dunas enormes y los tramos largos fuera de pista. Habrá 3 o 4 días duros con el segundo paso sobre la cordillera, que para mí será el momento más bonito de este rally. Sin hablar ya de la prueba deportiva, es algo fabuloso. Subiremos a 4.725 metros de altitud. Hay paisajes extraordinarios. Muy espectacular, como dirían en español. El camino es grandioso hasta la llegada a Fiambalá, donde habrá una especial, no muy larga, pero que puede marcar diferencias. Eso será antes de ir a Córdoba, donde habrá más de 500 kilómetros de especiales. Así que hasta la víspera de la llegada habrá sorpresas. También intentamos crear diversidad en la misma etapa, es decir, que no hay que disputar una etapa entera en el mismo tipo de terreno y de paisajes. Claro que algunas veces es posible y otras menos, pero sobre todo intentamos conseguir ritmos diferentes. Así que si hay una parte con muchos obstáculos al principio, luego hacemos de manera que el terreno sea rápido y viceversa. También en las especiales es importante tener cambios de ritmo, para crear variedad, para darle más interés a la carrera y que se pueda decidir en función de criterios distintos. Evidentemente ese equilibrio es posible unas veces y otras no tanto, porque el terreno no se presta, pero en general hemos logrado un equilibrio. Es cierto que la Patagonia tiende a ser un poco monótona con sus grandes llanuras y la misma vegetación, pero hemos encontrado cortes a veces un poco lejanos entre sí. El caso es que lo hemos encontrado y ese equilibrio es importante.